No enfurece con la Suprema Corte. La Corte regala perdones, defiende oligarcas y le otorga la libertad a presuntos criminales. ¡Un saludo y un mensaje! ¡Aberta México! Todas estas fueron afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está muy furioso porque el organismo le ha permitido al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, llevar su procedimiento legal en la mayor de las comodidades en la libertad. Luego de que éste estuviera investigado por presunto lavado de dinero, múltiples actos de corrupción e incluso una supuesta relación con el crimen. Pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar la prisión preventiva. Están por discutir en la Corte, creo que en estos días, ¿no? Hoy, la quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto. Ahora, la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos con organismos de derechos humanos y que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos. Si se aplica de forma pareja es lo que ellos mencionan. Si se aplica para todos, hay quienes pudieran ser inocentes y se les aplica la prisión preventiva y pudieran salir. Sí, pero... Para que no se generalicen. No, pero lo que quieren ellos es quitarla. El mayor problema de la Corte no es haberle otorgado la libertad condicional únicamente a un presunto criminal, sino que, en general, este es su modo de operación de acuerdo a lo que dice el presidente. Que también les encanta defender a los empresarios poderosos y ponerse siempre del lado de instituciones sospechosas e incluso de la corrupción. Todo esto fue lo que dijo Obrador. Y encima de esto, quien se sube al ring fue Lorenzo Córdoba, quien aprovechó su marcha nefasta para lanzarle indirectas al exministro Arturo Saldívar. Que quede claro, que quede claro, no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio. Hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse, pero eso no implica que con ese pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro. Si es para eso, ¡claro que no se tocan! Córdoba iba a toda esa marcha excepto a defender la democracia. Él mismo admitió que las instituciones sí se tocan para mejorarlas. Y es que precisamente eso es lo que desea ser el presidente Obrador. Pero claro que Córdoba estaba pensando quizá en sus propios beneficios, porque Arturo Saldívar, en cambio, sí ve por la evolución y por el bien del pueblo. Y esto fue lo que ocasionó que Lorenzo Córdoba se lanzara contra él. O sea, que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya. Si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar con la medida? Sí, sí, sí. Y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Irma Piña. Norma Piña, ¿sí? La señora. Le ofrezco disculpas por no decir bien su nombre. Claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda. El pueblo mexicano reconoce el trabajo que realizó Arturo Saldívar al interior de la corte. Y es que jamás benefició a ratas, a corruptos, a ningún empresario que se quisiera pasar de listo. Y es por esto que la oposición política se lanzó contra él. Partido Acción Nacional y el PRI jamás estarán a favor de quien quiera hacer un verdadero cambio en el país. Y por esto también reprueban la entrada de la ministra Lenia Batres. El presidente López Obrador ha aceptado la influencia que ejercía sobre un ministro de la corte. Eso además de ser ilegal es inmoral. Y por supuesto que lo que López Obrador quiere es seguir teniendo una influencia sobre los ministros que manda. Ahí tenemos a la ministra Batres, que no va a defender a los mexicanos y a la Constitución, sino va a defender las posiciones de López Obrador. Lleva una consigna ideológica y política. Es terrible ver las decisiones, en muchos casos, de la ministra Yasmín Esquivel, que no defiende la Constitución, sino los intereses de López Obrador. Es ominoso ver cómo la ministra Loretta Ortiz ha votado en contra de aquello que ella misma dijo, defender durante muchos años. La posición cínica de López Obrador hoy, aceptando que el ministro Saldívar era influenciado, tomaba decisiones por mandato de Palacio Nacional, demuestra cómo a López Obrador no le interesan los contrapesos. El estilo del PRIAN siempre ha sido hacer más ricos a los ricos, darle más poder al poder y beneficiar a los grandes empresarios. Y de esto nos puede hablar un poco más Xochitl Galvez. Y ahora que tenemos un presidente que prioriza al pueblo, que prioriza a la gente pobre, esto le desagrada a la oposición. Pero así fue como López Obrador se defendió. Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos. Amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras. Protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los pseudoambientalistas. ¿Considera que eliminar la prisión preventiva es una buena propuesta? ¿A usted le gustaría poder elegir a las juezas, jueces y ministros que le van a representar? Escríbanos por favor su opinión en comentarios. Esto es Alerta México, yo soy Tecaxin Sierra. Recuerden seguirnos viendo para mantenerse alerta. No era máscara, señores. Al ministro Pérez Dayán no le bastó solo con darle reversa a la reforma eléctrica. Esta reforma que ya había sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Se pasaron por abajo nuevamente lo que ya había sido constitucionalmente nombrado. Y ahora este personaje, junto con otros ministros de la Corte, dicen que es inconstitucional. Pero agárrese, porque para rematar todo esto, el ministro Pérez Dayán también dijo de viva voz que ellos no obedecen absolutamente a nadie más que a ellos mismos. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay lugar para el pueblo de México. Se muestran tal y como son y por eso urge mexicanos que vea la luz de una vez por todas la reforma a este poder judicial. Paulino Machorro y Narváez dijo El magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública. No va a representar a nadie. No lleva el criterio del elector. Lleva el suyo propio. Simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Continuaba diciendo Él tiene que obrar en su función precisa. Obrar quizás hasta contra la opinión de los electores. La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo Militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después. Fuertísimo lo que se avecina para los ministros traidores a la patria. Se avecina un juicio político en contra de estos ministros que echaron abajo la reforma eléctrica. Los diputados morenistas están completamente ardidos acerca de todo este tema porque es imposible que este poder judicial que esta Suprema Corte de Justicia no tome en cuenta todo el trabajo legislativo que durante meses estuvieron realizando ambas cámaras y que con un chasquido de dedos están tumbando la voluntad del pueblo. El desafuero es en asuntos penales. Cuando hay un delito el funcionario que está en esa categoría de fuero necesita ser desaforado en el lenguaje que se entiende. Este no es el caso no se trata de un delito sino de una ley fundamental del país que provoca un trastorno en el funcionamiento normal del Estado Federal del Estado Mexicano lo dice la Constitución en ese caso procede el juicio político es lo que estamos analizando. Pues está polarizado desde el principio cuando no aprobaron la reforma constitucional quienes defienden intereses privados un modelo de negocios del Estado Mexicano y quienes consideramos que el tema energético es un asunto estratégico para cada una de las naciones. Somos muy dados a imitar modelos a importar y utilizarlos a partir de las recomendaciones que dan los organismos multilaterales. Pues hay que hacerle caso a Francia. Francia tenía concesionado al sector privado apenas el 12 por ciento de su energía. Cuando acá en México estábamos discutiendo la reforma eléctrica que le otorgaba la inversión privada el 46 por ciento de la generación, en Francia esa misma semana el Estado recuperaba el 100 por ciento del control energético. Lo que usted está a punto de escuchar es el sentir de miles y miles de mexicanos que están hartos ya completamente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se levante, se enseñoree como una corte todopoderosa y que nadie la pueda detener. Esto que hicieron acerca de la reforma eléctrica, de tumbar la reforma eléctrica fue un golpe ya previsto precisamente por el sindicato de electricistas. Ellos habían dicho, habían previsto que esta Suprema Corte no se iba a quedar de brazos cruzados y que iba a dar un golpe certero al gobierno del presidente López Obrador porque el presidente no se ha doblado ante este poder pero ha resultado ser un golpe en dos vías tanto para el presidente López Obrador como para el pueblo de México. Dañar a este pueblo, perjudicarlo, cada vez que se reúnen es de terror, de terror, nada saldrá de allí que beneficia a nuestro pueblo, todo lo contrario. Ese es el instrumento de la oligarquía nacional y extranjera, no pudiendo mangomear a modo al gobierno actual, no teniendo posibilidades de dictar y una obediencia plena como ocurrió con los gobiernos anteriores, ahora se encuentran ellos atrincherados en esa instancia llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es de la Nación y no es de justicia y mucho menos es Suprema. Se van a reunir el próximo 27 de septiembre para entregar amparos a las generadoras privadas de electricidad y que no se les aplique las reformas a la ley de la industria eléctrica de marzo de 2021. Es decir, que se sigan adueñando de la riqueza eléctrica que nosotros construimos, que nosotros hicimos y que a ellos se les entregó con una reforma ganada billetazos, aprobada billetazos por Enrique Peña Nieto y su grupo atlacomulco con la complicidad del PAN y del PRD de esa de políticos que han entregado la riqueza que nosotros estamos construyendo. Ante la nueva embestida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del gobierno de la transformación el presidente López Obrador no se iba a quedar callado ante este brutal amague. El presidente reconoce y ha hablado acerca de todo este tiempo de cómo este poder no sirve al pueblo de México no trabaja para el pueblo de México sino trabaja para el poder de la oligarquía un poder que ha estado alquilado durante años y que ahora lo vemos completamente claro mexicanos estos sirven a intereses extranjeros a intereses privados y a base de billetazos son callados y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras además cuatro ministros y dos a favor y dos en contra o sea un empate pero como uno de estos ministros conservadores empleados de la oligarquía argumenta recurre a una facultad o a una norma que como él es el presidente del grupo de la sala él tiene votos de calidad entonces aunque son dos votos deciden que no hay empate que se anula la ley eléctrica así este de ese tipo claro se va a impugnar pero esto demuestra el entreguismo que existe en el poder judicial y por eso urge reformar el poder judicial que sea el pueblo el que elija a los jueces a los magistrados a los ministros y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar el poder judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo no al servicio de un grupo minoritario al servicio de una oligarquía de una minoría rapaz mexicanos es muy interesante el discurso del ministro Pérez Dayán y termina diciendo que 107 años después se vuelven a repetir esas mismas palabras en ese mismo escenario donde ellos como ministros no deben obedecer a ninguna voz popular sino solamente a la de ellos mismos y claro ahora tiene sentido porque a los más pobres a los más necesitados al obreros a la clase baja de este país a las madres y padres de los niños de la guardería ABC de Hermosillo nunca se les hizo justicia en la suprema corte porque esta corte no funciona de esta manera no funciona dicen ellos para darles el beneficio al pueblo sino que es el criterio de un solo hombre o de una sola mujer el que termina siendo la voluntad final es por eso que estos a través de todo el sexenio del presidente López Obrador o de lo que lleva el sexenio del presidente Obrador se han mostrado en contra de cada una de las reformas del presidente porque estas pretenden beneficiar al pueblo mexicano y no solo a un grupo de poder pero fuera máscaras y ahora mismo nos han dejado más que demostrado que estos no piensan servir al pueblo mexicano sino a sus propios intereses esto es alerta México yo soy López Obrador y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y y Gracias por ver el video.